hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a resolver logaritmo aplicando propiedades te cuento algo dentro del canal hay un listado de reproducción llamada logaritmo metete vas a encontrar un montón de ejemplos listado de reproducción logaritmo mira va sirviendo a las propiedades a medida que te las muestro lo primero que tenés que fijarte es qué operación tenés frente a tus análisis y acá hay una multiplicación y resulta que el logaritmo lo que hace es convertir a las multiplicaciones en sumas de los logaritmos en la misma base de los argumentos que se están multiplicando en este caso y al cubo x cubo e y a la sexta bueno aplicada esta propiedad ahora viene otra propiedad los exponentes los podés sacar multiplicando fuera del logaritmo este queda el logaritmo de 5 de x más 6 por el logaritmo en la base 5 de y bueno y ahí quedó terminado en nuestro ejercicio si conoces si te dan como datos cuánto vale lo cada logaritmo lo reemplazas acá viste que muchas veces te dicen si el logaritmo en base 5 de x es 0,20 logaritmo de en base 5 de y es 130 bueno lo reemplazas y ya hacen la cuenta y te da el resultado bueno vamos a ver acá acá tienes una división que hace el logaritmo frente a la división convierte a los argumentos que se están dividiendo en resta del logaritmo ves el numerador ahí lo estoy poniendo hasta el numerador restado el logaritmo del denominador bueno en el denominador tenés una suma no hay propiedad que te ayude ahí terminó no se puede hacer más nada vamos con este que hay acá acá hay una multiplicación ves esta multiplicación hace que vos puedas plantearte la suma del logaritmo esto es en base 10 por eso no dice la base de un argumento más la suma del logaritmo del argumento que estaba multiplicando el anterior no o sea el logaritmo de este de este factor más el de este factor bueno menos logaritmo es en base 10 de 3x más 4 muy bien ahora fíjate un detalle la raíz cuadrada de cualquier expresión es lo mismo que colocar la expresión elevado a la un medio donde uno es el exponente y dos el índice de la raíz o sea que esta raíz cuadrada representa x menos 1 elevado a la un medio bueno ahora la propiedad del exponente el exponente sale fuera multiplicando y te queda 3 el logaritmo de x más un medio logaritmo de x menos 1 menos logaritmo de 3 x más 4 gente linda ejercicio terminado bueno espero que haya quedado claro dudas preguntas consulta me la mandas al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau